Gracias, Yulisa. Vamos a quedarnos en lo que es la situación del momento, que son los resultados electorales. Y ahorita voy a decir algo que lo voy a aprovechar para decirlo ahora. Yo quiero en primer lugar agradecer a todas las personas que confiaron en nosotros y que siempre estuvieron convencidos de que, con relación a lo que nosotros debatíamos y discutíamos a lo interno de nuestra organización política, teníamos la razón. Algunos tuvieron la valentía de callar y tragar en seco por no confrontar. Y otros tomaron decisiones para respaldar la decisión, valga la repetición, que nosotros tomamos. En un momento en el que había gente que apostaba a que alguien que, sin consultar a nadie, dijo, no, ya no va a ser tú, yo voy a poner a fulano. Sin consultar a nadie porque tenía el control de un órgano de 42 miembros. Y siempre dijimos que era un error. Siempre le advertimos cada acontecimiento y suceso ocurrido hasta la cantidad de sufragio que iba a obtener por esa mala decisión. Decir que todo cuanto he dicho sobre todo lo que ocurrió, si en algo ofendió o agredió sentimentalmente a alguien, le pido mil disculpas. No le voy a pedir que se disculpen a ellos por lo que intentaron hacerme y por lo que hicieron. Sino que, más bien, quiero hacerle un llamado a la reflexión. De que no podemos dejar que instrumentos vitales para el sistema democrático del país, que le han aportado tanto al país, desaparezcan por la ambición, la ambición, el orgullo desmedido de algunos y sobre todo por la soberbia. A partir de hoy, en la mañana, yo he recibido llamadas de todos los tipos de dirigentes del partido, incluyendo de gente que le dijo a él que sí. Y la grandeza de quienes me han llamado es haber reconocido que se equivocaron. Y como no alberga odio en mi corazón para nadie, yo en ningún momento ni lo fustigué, ni tampoco le rostré los resultados electorales. Sino que le pedí que procuráramos en conjunto rescatar al Partido Reformista Social Cristiano. De esa misma manera, uno espera que quien, como todo hombre omnipotente que se creían, llevó a la organización a los niveles que lo llevó, donde hoy no tenemos representación municipal en la gran mayoría del país, de los municipios y distritos, con decirle que el distrito y el Gran Santo Domingo, o mejor dicho, la provincia de Santo Domingo, que el Gran Santo Domingo no tenemos regidor. Y quien ahora lo llevó a lo más mínimo que pudiera llegar a una organización que gobernó durante 22 años, tenga la grandeza de hacer exactamente lo que han hecho y lo que nos han llamado. Si de verdad siente algo por la organización. Porque de lo contrario, y no que esto sea ninguna amenaza ni nada, sino una advertencia, va a desaparecer el partido y mucha gente que ha llorado a partir de anoche, mucho, va a sufrir tanto que nadie va a poder recomponer su dolor. Lamento decir que ese 1.53 que es resultado total por promedio que va a obtener el partido, si a usted le resta o le resta 1.53 entre los 4.10 que sacó en los municipales contra el mil candidatos, le da aproximadamente 2.57. Y qué pena que uno haya tenido que actuar para que eso ocurriera. Y el candidato presidencial, que hoy es presidente electo, acaba de ganar con 52.33%. Significa que el reformista está de regocíos de júbilo porque votó por el candidato que quería votar para hacerlo ganar en primera vuelta porque los votos de los reformistas cristalizaron lo que nosotros dijimos cuando conformamos el movimiento reformista con Luis en primera vuelta, que era hacer ganar a Luis en primera vuelta para que aquí no se expusieran a los dominicanos de nuevo a un segundo proceso electoral en medio de esta pandemia. A otros le importaba procurando hacer una... que se produjera una segunda vuelta aquí para hacer un gran negocio y no pensaban en el país. Y no pensaban que había un candidato que su propio partido lo había asimilado desde el primer momento como lo natural para un posible acuerdo. Y pudo más el deseo, la ambición, la avaricia y el egoísmo y cuando hablo egoísmo ¿saben por qué lo digo? Que el razonamiento lógico de lo que más le convenía a su organización y al país. Y todavía la semana antepasada en las reuniones decían aquí va a haber segunda vuelta y cuando haya segunda vuelta lo primero que se va a pedir es que eso que fueron a apoyar y si no, no lo apoyamos. Hasta chantajear llegaron. Oiga, hasta qué bajeza se ha llegado. Y ahora cuando me paré recibí la llamada de varias personas de Nueva York que no estaban de acuerdo con lo que estábamos haciendo pero que entendían desde un primer momento que teníamos la razón. Y se han sumado decenas y decenas de llamadas. Y yo voy a pedir que por amor a Dios y a la organización si se le tienen se echen a un lado los que cometieron el error de no respaldar el candidato natural que querían los reformistas. Y que le permitan a la nueva generación conjuntamente con muchos de ellos recuperar y relanzar esa organización. Porque de lo contrario si no es por voluntad propia saben que va a ser por la vía muy forzosa y daría mucha pena. Y daría mucha pena. Y quería coger mi comentario para eso, Francis. Y termino. Porque algunos amigos decían bueno, pero no tomaste la llamada porque toda la llamada que hemos recibido de gente que creyó que esa imposición pudiera haber dado resultado que le prestamos la atención debida porque ellos entendieron que se equivocaron y reconocieron haberse equivocado y entienden que su organización no puede desaparecer. Así debe entenderlo el presidente del partido. Ojalá yo te entienda eso, ingeniero Antón. Ojalá yo lo entienda. Y no voy a referir más de ese tema en esta emisora por el tiempo que me queda aquí. No voy a referirme más a eso. Gracias. Gracias.